Y ahora, D.O.X. Oh! Ah, no. No hay nada. No me quise el manga ahí. Oh! Oh! Chau, eso la mierda. Sí, de eso no entra en ninguna. Oh! 3 4 3 3 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 Otra pieza Ahora aquí vienen los suites de nieve Tienen que ir a buscarla a otro lado Que baje Seguimos Dice que hacer a Isaac Klerk Adelante, adelante, adelante Tengo gemesis Quizás, ahí adentro A mi no me cae Con nada, no me lo borfone Ahí viene Y lo tenemos Lo todo con que lado No, no está tuvea Bueno, exacto ¿Tiene que es para el muerte? Por supuesto, quedamos por el pico del mundo. Por supuesto que sí. Por supuesto, quedamos por el pico del mundo. Por supuesto que tengo como curarme. Pabretando el apu como un loco. Por supuesto que aquí va a estar todo más seguro. ¡Oh, oh, oh! ¡El viejito! ¡Lo dejaron botado! Isaac. ¿Qué tal? ¿Dónde está todo? Seguimos para una investigación de facilidad en la región. Digo, ¿de dónde está el pico? Nos encontramos llorazones. Pero no eran suficiente para ir alrededor, así que decidí estar atrás. Pero podría ser más allá en el pico. Pero no puedo estar. No, no puedo estar. El pico del pico. Y escuchamos algo se pende por ahí. No, no puedo estar... No, no puedo estar. No, ya va a morir. Espérate, está ahí. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Una punza más rápido! ¡No! ¡No lo hicimos bien! ¡Te queremos! ¡Qué... ¡Despierta! 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 ¡No me hagas esto! ¡Hay que darle la vuelta! ¡F**k! ¡Uhh! ¡Damn! ¡Damn! ¡Mira toda esta tecnología antigua! Necesito curarme urgentemente ¡Ahí salió! ¡Cosas brillantes! ¡Oh! ¡Qué necesito! Crea pociones... ¡Pociones! ¡Crea boletín, loco! ¡No! Necesito crear un... ¡Sí o sí, loco! ¡Tesclavor! ¡Compesor! ¡Surve y charge! Que en este recobre... ¡Está seco útil! ¡Ya! ¡Sí! ¡Más doble damage! ¡Uno del resto recorrer! ¡Cosas que brillan! ¡Gracias! 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 Ahí no... Caleta de munición, igual... UChe Chacalanta en la caja Oh, no se lo voy, no voy a ponerla Lo tienen que poner en la otra Oh no Ese, 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 el del medio Ese, no, ese Voy a cambiar la cuestión No hay que Mata el tiro de lejos Oh, buena Ya, must try Pero menos hasta acá Mira la lower turn Super hiper damage for one Anote que es Reload Oh Bueno Oh Ahí está el de la nena I feel so safe now Chacalaca Boom, chacalaca Boom, chacalaca Un chacalaca Oh, no, no Direttare asensores Eeeh Como que el 20 es difícil Tampilla No, mi finto Mi finto malo con el 20 No hay que ir No hay que ir Ya traes el 20 No hay que irse ¿No hay que irse? No hay nada No sé si es que yo voy a irse de la granja abajo Ay, pobre, eso Bien Chacalaca eh, nos vemos en el momento Tengo un lojía, esto no se hagan va a intentar un mundo es mal grito joder ah muy bien Oh, maravilloso, como que reaccionan de forma agresiva hacia la luz. Genial. Eso se mueve más rápido todavía. No me diga que van a empezar a salir de ahí. No creo. Ah, creo que en este cubo todo es posible. 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 Aquí viene la presentación de mi amigo. Ahí está. No, mira la luz. Ah, sí, verdad. Oh, conchito madre. Dime que se mueven lentos. Dime que se mueven. ¿Qué haces, chicos? Yo pensé que podía pasar entre medio de ellos en silencio como en la película Soy Leyenda. Pero... ¡Guegón! ¿Listo? ¿Cómo te pueden golpear tan fuerte si no tienen músculos? No tienen nada. Cuidado, güey. Ay, qué tierno. Si. ¿Para qué? Si. ¿Qué haces? Si, si. 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 ¿Para qué. Pero no hay pocaso. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué p*** la otra! ¡Ah, linda! ¿Cachai a lo que me refiero? ¿Dónde están esos m******? ¡P***! ¡Ah! ¿Viste la evolución de los p****** del otro juego? Sí, bueno... ¡Ah, bueno! ¡Ah, qué rico! ¡Oh, bueno! ¿Te acuerdas esos mucosos de m**** que hacen? Sí, bueno... Venían como de veinte... Por lo menos, aquí... Este va a ser el lugar donde voy a sacar harta munición P*** de aire, hay que mejorar un poco esta ¡Sí, mejorarlo! ¡Está abrazando un cistero ya! Sí, ya lo fue Sí, para la otra En total, vamos a ver... ...cuántos chips aquí... ¡Oh, bueno! En esta parte va a ser un... No, porque mi objetivo es que no lo van a hacer Oye, aquí no te dicen para dónde ir Más encima... ¡Oh! Un video... ...Personal log, Sam Ackermann ¡Ah! Tres días... ...I've been quiet... ...hiding in the dark... ...I have to get to the radio call for help... ...I think... ...there may be... ...a way around them... ...by throwing... ...small objects... ...I can... ...I can trick them... ...into investigating the noise... ...ah, el Dabu no tiene ojo... ...¿is that you? Oh, God... ...I smell you! ...I smell... ...BRESBEAT! Oh, mierda... ...oh, my chino... ...ah... 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 ...¿qué haces cerca de la vuelta? Por si acaso... ...que nos matas... ...acérqueme... ...¿qué dice ahí? ...Hard Ass... ...what? ...Hard Ass... ...Hard Ass... ...Hard Ass... ...Hard Ass... ...Hard Ass... ...oh... ...en el futuro si dice... ...Hard Ass... ...oh... ...si le quería decir una mina... ...así como... ...oh, voy después... ...trampa... ...oh... ...oh... ...manche madre... ... ...e ah... ...mierda... ...no, no, no muéını... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, bueno! ¡Oh, bueno! ¡Oh, bueno! ¡Oh, bueno! ¿Qué es lo que? ¿No es justo? ¡Oh! ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué no está pasando? ¡Oh! 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 ¡Ah! Ok, ya, vamos a analizarlo bien. Ese tiene doble conexión de esos, así que tiene que mirar para arriba. Ese tiene que mirar. 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 Tiene que mirar después. ¡Ah! 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 No, todavía, de rato. ¡Ah! 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 Se llama Jamie. ¡Ah! 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 ¡Ah 다и ve ibu! ¡Ah! ¡Aplausos! ¡Ah! ¡Ah dime! ¡Ah! este es el último enemigo que dijo? ¿que dijo? fucking style fucking style ajay no con el éxtasis, toda el cáncer después tienen que tomar agua para sacar el colapio por fin lograron hacer algo bueno con el éxtasis además de la marcha ahora podemos alentar las cosas vamos a tener todo tipo de objetos buena conciencia si te acuerdas lo que querais que me está pidiendo que vuelva hasta allá pero si porque todavía no alcanzé a conseguirte el traje ah traje si bien el traje del trailer si i've been waiting coming fundiguer gacha ese traje sobadas loco oh lord i've been waiting for this moment since i've been waiting for this game for this month oh lord tan 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 No, si ahora no te va a dar frío Puedes pasar, guayo No puedes... Lloras ¿Pueso con mi...? ¿Puedes pasar? Ah, no Está abriendo puertas selladas por cuarentena Es el Dr. Serrano Escucha Tienes que hacer su camino a la Facilidad 1 ¿Me escuchas? Las vidas dependen de eso ¿Doc? ¿Quién es la vida? ¡Todos! ¡Ven, Sam! ¡Ven, ahora! Ahí está el Dr. Ron ¿Esto es lo que pasa hace 200 años? Sí Antes del tráiler Me dijo... Esto es lo que pasó antes del prólogo Es el Dr. Ron Y cuando sacó al... El Sam era el soldado que estaba sin balas